Bienvenidos a este video sobre cómo la diabetes afecta la salud bucal. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre. La diabetes también puede afectar la salud bucal, lo que significa que las personas con diabetes pueden enfrentar una variedad de problemas dentales y orales. En este video exploraremos cómo la diabetes puede aumentar el riesgo de caries dentales, enfermedades de las encías y otros problemas orales. Así que acompáñanos mientras exploramos la conexión entre la diabetes y la salud bucal. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. ¡Comencemos! ¿Cómo la diabetes puede aumentar el riesgo de caries dentales? La diabetes puede aumentar el riesgo de caries dentales de varias maneras. En primer lugar, las personas con diabetes tienen niveles elevados de glucosa en sangre, lo que puede promover el crecimiento de bacterias en la boca. Estas bacterias pueden adherirse a los dientes y producir ácidos que erosionan el esmalte dental, lo que conduce a la formación de caries. En segundo lugar, la diabetes puede afectar la producción de saliva, que es esencial para mantener la boca húmeda y eliminar las partículas de comida de los dientes. La boca seca o la disminución del flujo salival puede aumentar a la acumulación de placa y la formación de caries. ¿Qué otros problemas orales causa la diabetes? Además de aumentar el riesgo de caries, la diabetes también puede causar otros problemas orales. Algunos de los problemas orales comunes asociados con la diabetes incluyen… Número 1. Infecciones orales Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones orales como la candidiasis oral, infección por hongos en la boca y la infección bacteriana llamada la enfermedad de la boca ardiente. Número 2. Cerostomía o sequedad bucal La diabetes puede disminuir el flujo de saliva, lo que puede llevar a la cerostomía o sequedad bucal. La sequedad bucal puede aumentar el riesgo de caries dentales y de infecciones orales. Número 3. Llagas orales Las personas con diabetes pueden desarrollar llagas en la boca, especialmente en la lengua, en las encías y en el paladar. Número 4. Problemas en la mandíbula La diabetes puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas en la mandíbula, incluyendo osteoporosis mandibular, que puede hacer que los huesos de la mandíbula se debiliten y se fracturen. Es importante que las personas con diabetes mantengan una buena higiene bucal y visiten regularmente al dentista para detectar y tratar cualquier problema oral lo antes posible. ¿Conocías estos problemas de salud oral que puede causar la diabetes en una persona? Comparte con tus amigos y familiares para que estén más informados sobre estos problemas de salud. Somos Mundo Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!